Hola chuladas, besos, bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi cuarto de que se trata el video del dia de hoy El video del dia de hoy es nada mas y nada menos que un review de un producto que vi por internet pero lo consegui en la farmacia Ya saben, ya les habia dicho en el video pasado que a mi me fascina comprar cosas que veo por internet Entonces, este producto lo vi por internet, lo mande pedir a China y nunca me llego Bueno, probablemente lo mandaron pero se perdió en el camino, como 20 mil cosas se han perdido Y bueno, lo esperé un mes y medio, ya cuando no me llego me di por vencida y la verdad es que no lo volvió a ordenar Pero el otro dia estaba en la farmacia con mi hermana y lo encontre, no es la misma marca pero es el mismo producto y sirve para lo mismo Me costo 6.99 y vamos a ver si funciona Es un lip tint y desde la marca Samuel, lo compre en rojo y lo compre en rosa Lo tenia naranja tambien y la verdad que me arrepentí de no haberlo comprado La experiencia de los lip tints normales que es como si fuese un lipstick, este es un wrapping tint Entonces, que es lo que pasa, que te lo aplicas en los labios y despues te lo tienes que quitar como si fuese una mascarilla Y supuestamente te queda un color espectacular en los labios Yo si se de los lip tints porque a mi me fascinan, tengo una amplia coleccion de ellos la verdad El video de la semana que viene o en el de arriba les hago un repasito de todos los que tengo y cuales me gustan y cuales no me gustan Yo tengo lip tints que me han costado desde 28 dolares hasta unos que me han costado 2 dolares, se los juro Y casi siempre los mas baratos son los mas buenos Entonces, bueno, ahi les hago un video mas adelante Por ahora vamos a probar este Voy a probar el rojo para ver si es verdad que funciona como dicen Tengo que sacar los labios Y me lo voy a aplicar Se supone que te tienes que dejar una capa bastante gruesa en los labios Y dejarla secar entre 10 a 15 minutos Pero yo no lo voy a hacer a 15 minutos Por eso me traje la secadora Obviamente con el aire frio Bueno, ahi esta Ya esta bastante seco, pueden ver Yo aplique eso de la secadora Pero no, si ustedes quieren esperar, esperen Ahi esta, bastante seco No, no estuvo tan, yo pensaba que iba a ser mas complicado Secó bastante rápido Con la secadora Toda esta creo que un poquito Porque cuando estoy hablando ahorita Como estoy salivando Probablemente se me va a empezar a mojar Y entonces no va a secar completamente Así que me lo voy a quitar de una vez Vamos a ver que tal funciona Pues 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 me gusta Quítate los excesos nada mas Que tal eh Ya me encanta Les digo yo tengo un montón y Y me gusta No se cuanto tiempo durara Pero la verdad es que me gusta mucho Con que me dure dos o tres horas Ya estoy feliz Probablemente menos Pero bueno Vamos a ver Aquí en la caja de descripciones Voy a dejar la información Voy a ponerme un poquito De De este Hydra Boost De Neutrogena Que es bastante bueno Y que no tiene color Que es nada mas para hidratar un poquito los labios Para que se vean todavía mas naturales Pareciera que estan pintados Pero no estan pintados No se siente seco en la boca No siento No siento incomodo Siento normal Siento como si fuesen mis labios normales Y la verdad es que me encanta bastante Le doy un 10 Sinceramente Es bastante economico Lo compre en CVS Me costo 6.99 Y vamos a ver ahorita Bueno no ahorita ya Porque ya traigo este Pero voy a probar Este El color rosado mas adelante A ver que tal A ver que tal queda Porque Este me gusto mucho mucho La verdad Asi que nada La verdad es que le doy Le doy thumbs up Y me fascino Ojalá y les haya gustado A ustedes tambien Les voy a dejar aqui En la caja de informacion Todo 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 Donde lo compre Cual es la marca Cuales son los colores Y cuantas horas dura O cuantos minutos A lo mejor Y esto es Un ratito Y ya En 15 minutos No traigo nada Pero Aqui les voy a dejar Toda la informacion Asi que nada Ojalá y les haya gustado El video Dale like Si te gusto Dale dislike Si no te gusto Dale subscribe Si te encantó Y dale subscribe Si no te gusto Porque a lo mejor El video de la proxima semana Asi que te encanta Les mando Muchos besos Bendiciones Y dejenme saber Que otro producto Les gustaria Que le hiciera Que le hiciera Algún review Si hay algo Que les gustaria Comprar Y que no han comprado A lo mejor Yo lo tengo Aqui en mi casa Entonces Nada Les mando bendiciones Y nos vemos Hasta el proximo Jueves